1-0 el ciclón ¿Así decían ustedes ahí? Sí, ahí se ve mejor Bueno, lo dejamos ahí Dejala que la tenga, dejala que la tenga Dejala que la tenga, que la tenga Dejala que la tenga 1-1 Ahora no podemos ir a la cancha 2-1 Granbur 2-1 Granbur ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Uno y pico? 1200 ¡Gracias por ver el video! 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 No sé Nuevito ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea? Están muy dentro de la cancha ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea? ¿Qué es la línea? ¿Нeg broccoli? ¿Cómo se puede hacer la línea? ¡Qué pardito! ¡Simple! ¡Simple! ¡Ole! ¡Ole! ¡Sasha! ¡Sasha! ¡Movete a jugar! ¡Movete, Sasha! ¡Movete, Masi! ¡Muy bien, que me hice! Camino del Pazote. ¡Dale, dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡Sasha, Dale! ¡Dale, que me olían tuvo! ¡Dale que estén todos atrás! ¡Dale, dale! Dale Pocho, dale, vamos a correr un poquito más, dale Bueno, que tapó el arqueo Tienda bocha tapó el arqueo Pelotón ¿Y dónde está la gente? No, no es la gente allá, no se puede jugar así Se la sacó la gente ahí Dale, 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 amigo, dale, amigo, dale, 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 dale Hacemos un gol y se callan, dale, amigo, dale Hacemos un gol y se callan, dale, 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 dale ¡Vamos! 2 a 1, ganan Granburgo. 2 a 1, Granburgo. 2 a 1, Granburgo. ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Falta una banda, amigo! ¡Falta una banda! ¡Dale, dale! Terminó el primer tiempo, 2 a 1, Granbur Terrible cantidad de gente, no se pueden ir a jugar acá Está en TOC colgado ¿Qué te pasa en Rosario? Bienvenido a la gente de Rosario Esto es el patrón de Buenos Aires, bocho ATR ¿Qué onda, Leca? Cartucho ¿Cómo gira el teléfono? ¿Lo pongo así? Así está bien, boludo Juegan muy rápido estos pibes Si no, no llego a enfocar bien, boludo Mirá aquí allá arriba, loco Qué hijo de joder Arranca el segundo tiempo, 2 a 1, Granbur A ver, lec ¡Vamos! 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 Messi, allá de los últimos ¿Qué es lo que es esto, Cartucho, gato? ¿Tú me cartucho? Sí Cartucho, te cagaste todo, me recontaron 2 a 1, ganas de gran burro ¿Dónde? ¿Querés que lo gira, hermano? ¿Así lo pongo? ¿Así se ve mejor? Pero así no se ve mucho, muy finito ahí ¿Lo pongo de costado, horizontal? Ya pudrieron ahí arriba ¿Qué pasa? ¿Cuánto valía la entrada? Dos gambas ¿Dos gambas la entrada? ¿Azafate o no? No Llegué tarde ¿Azafate la entrada? ¿Cuántas personas hay acá? ¿Cuántas personas hay acá? ¿Más? ¿Pin mil? ¿Estás loco? Mil entradas se venían nomás a la auriculitita Doscientos bancos cada uno De costado, ¿viste? No me rompan mal los huevos Hay más gente, igual es Hay más de dos mil personas, ¿estás loco? Hay más de dos mil personas, ¿estás loco? ¿Así de costado? Sí, sí, porque si no, no se va a ver derecho Derecho no llega a enfocar, va muy rápido estos pibes Dale, comparten el video, compartan, compartan Dale que llevamos a dos mil personas Compartí, ogro, puto 25 minutos de vuelta 2 a 1, gana Granbur ¿Estás bien, Nato? ¿Estás bien, Nato? Estoy bien Lo va a parar cada rato Llegamos re tarde, boludo No pagamos ni entrada ¡Corre a la gorra! Más, más, ¿no? Está bien, subió el dólar, mona Más, 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 más ¡Mirá, mirá, mirá, mirá dónde hay engancha! Sí, vamos ¡Que no salgan, que no salgan, que no salgan! ¡Que no salgan, dale! ¡Bien, pocho, bien, pocho! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí está, que prisionero, que no salgan! ¡Dale, que prisionero ahí arriba, dale! ¡Ahí arriba, dale! ¡Para, te vas a ir sin plata! ¡La vayas a buscar, la vayas a buscar! ¡Alevanta, no! ¡Cermán, Germán, Germán! ¡Cállalo, cállalo, 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 cállalo! ¡Cállalo, cállalo, cállalo, cállalo! ¡Cállalo! ¡Hombre, cállalo, cállalo, cállalo! ¡Cállalo, cállalo! ¡Cállalo, cállalo, cállalo! ¡Norre, cállalo, cállalo! ¡Cállalo, cállalo! ¡Cállalo, cállalo! ¡Voy a salir la mitad de la cuanta amigua! ¡Ja, ja! se ve bien que lo hizo dale compartan loco que parte no entienden pero que hay gente ahí mira donde esta la raya vamos al frio que hace boludo tengo los dedos congelados vamos al frio que hace boludo 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 trae el equipo de boludo vamos al frio que hace boludo vamos al frio que hace boludo chupa vamos al frio que hace boludo vamos al frio que hace boludo me estoy congelando los dedos amigos vamos al frio que hace boludo 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 y vamos al frio que hace boludo vamos al frio que hace boludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Potrero! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no!